bien estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios en este viernes 6 de mayo y vamos a agradecer esta entrevista de primera mano altís hechos de vida hechos de fibra si es y mira rafael en los últimos días pues la marca didi ha sido noticia en la república dominicana por un lado pues didi moto por el otro lado didi food y a propósito de este tema y para tener más detalles tenemos con nosotros a través de la plataforma de zoom a maría pia lindley quien es la directora general de didi food para méxico colombia centroamérica y el caribe aunque vamos a estar precisamente hablando de la llegada de esta plataforma a nuestro país en la república dominicana bienvenida bienvenida maría pía que bueno tenerlos por acá y y poder recibir esta esta plataforma que viene a ser una opción adicional para los consumidores que quieren llevar comida a su casa en sus hogares en sus oficinas y en cualquier lugar en la república dominicana cómo estás muchas gracias un placer estar aquí jose luis rafael y con mucho gusto aquí con la noticia de que llegamos en la república dominicana justo venía escuchando todo lo que comentaban de la importancia de la competencia y nosotros somos fieles creyentes de que la competencia solamente mejora mejora para los consumidores para los restaurantes y para los repartidores las condiciones vamos a hablar un poquito sobre la experiencia de didi en otros países con relación a el tema de de toda esta tendencia de transporte servicio de alimentos de comida de restaurantes para para ustedes ser una especie de intermediación de llegadas rápidas desde el sistema de delivery se habla un poco de la experiencia regional que ustedes tienen por supuesto nosotros iniciamos esta aventura de entrega de comida en méxico méxico fue nuestro piloto para para hacer el digamos asegurarnos que el producto funcionaba no y luego hemos lanzado en brasil hemos lanzado en colombia en costa rica recientemente en chile y en la república dominicana así que con planes de crecimiento muy fuertes en latinoamérica y con muchos aprendizajes que esperamos podamos compartir a través de los diferentes países no aprendizajes me refiero a tipo de promociones que le gustan a los usuarios la importancia de la seguridad para los repartidores la importancia de tener un asesor personalizado para los restaurantes y de manera particular en la república dominicana con grandes expectativas porque nos dimos con la sorpresa que ustedes estaban muy adelantados con el uso del del delivery tienen años y años para ustedes esto no es nada nuevo con lo cual el potencial que hay en el mercado es es impresionante para nosotros así que creo que vamos a aprender muchísimo de lo que ustedes ya han caminado seguramente de los competidores también y poder luego exportar lo que aprendamos en la república dominicana al resto de latinoamérica que bien maría pilla y que cuál ha sido la experiencia porque cuando escucho que que tú dices que nosotros en que ustedes encontraron que era un país que estaba muy adelantado cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en latinoamérica les ha tocado un proceso de educación de de explicarle a la población cómo funcionan estas aplicaciones y quizá aquí ya esa es una etapa que ya hemos superado hace un par de años atrás sin duda en muchos países en muchas ciudades la gente ya sea que estaba acostumbrada a salir o ya sea que estaba acostumbrada a pensar que tener que pagar por la entrega de comida era carísimo o no tenía sentido mucha incertidumbre respecto de cuánto tiempo tenían que esperar incertidumbre respecto de en qué estado va a llegar mi comida o quién está con mi comida todas esas barreras nosotros las hemos visto en méxico sin duda en méxico las las grandes preguntas de quién trae mi comida cómo llegar todas esas cosas ustedes las tienen clarísimas ustedes ya lo han vivido no lo que evidentemente nosotros hemos aprendido y aplicamos en todas partes es el sentido de que la tarifa de entrega tiene que ser razonable para el consumidor que me refiero razonable la matemática tiene que estar clarísima nadie quiere pedir algo que le va a terminar costando pues 15 20 por ciento más caro solamente porque se lo llevan a su casa entonces estamos a mucha estadística respecto de eso para asegurar que son nunca sea una barrera no y tan así ha sido que por ejemplo lo que hemos visto en méxico y ya en colombia es que estamos ingresando a clientes que antes no pensaban que este servicio era para ellos porque les parecía carísimo y ahora dado que nuestra tarifa se va optimizando estamos entrando a la clase media emergente a lo que se conoce como clase media baja y cada vez más yendo a lugares de la ciudad donde antes este servicio se pensaba imposible porque porque la aspiración no es que esto sea un antojo no sea una cosa de fin de semana sino hacerle la vida fácil a la gente que llevo de trabajar cansado no quiero cocinar pero tengo suficientes opciones y estas opciones son lo suficientemente económicas y pagables para que si yo quiero no cocinar lo puedo hacer y que no sea ese trade off constante que a veces hay de no me alcanza es muy caro etcétera no entonces tampoco tenemos cobros de tarifas ocultas no cobramos tarifas de servicio para que la gente sepa que puede confiar con en nosotros y que esto es algo absolutamente pagable si lo quisieran del día a día quiero añadir a esto que la variedad de restaurantes es importante nosotros vamos con todo tipo de restaurantes no solamente con grandes cadenas si bien tengo 25 cadenas el 90 por ciento de nuestros restaurantes son pequeñas y medianas empresas lo cual habla muy bien de comida que la gente puede pagar y para toda ocasión que bien que bien como como ya decías al principio el mercado dominicano es un mercado muy maduro ya con todos estos temas de sistemas de delivery cuáles son los aspectos diferenciadores ya que hay marcas muy muy bien posicionadas en el mercado y con una experiencia ya bastante larga de de este sistema cuál vendría a ser la diferencia de por qué yo debo de moverme a didi por qué debo probar cuáles que ustedes están ofreciendo distinto por supuesto mira lo primero que quiero poner sobre la mesa es que yo tengo tres clientes y las plataformas tenemos tres clientes primero los usuarios finales para los usuarios finales nosotros queremos ser el aplicativo que trae las mejores promociones y ojo que transparentes no y de manera permanente por el lanzamiento estamos en unas promociones espectaculares de hasta 50 por ciento de descuento wow increíbles hasta este domingo pero en adelante nuestra manera de operar siempre es buscar las mejores promociones para el usuario punto número dos no hay tarifa de servicio lo único que el usuario paga es la tarifa de entrega que ve al momento de hacer el pedido y luego no hay otras tarifas eso es importantísimo tres buscamos tener la mejor variedad de restaurantes esto es un proceso en marcha sí entonces vamos a ir añadiendo restaurantes mientras vamos pero creo que estamos en un lugar donde ya tenemos una oferta de restaurantes excelente de cara al usuario buena selección y el mayor valor por el dinero sin cobros ocultos de cara a los restaurantes que ofrecemos no cobramos tarifa de activación no compramos membresía tenemos asesores personalizados para los restaurantes y estamos invirtiendo millones de millones de pesos en esta etapa inicial en promociones que nosotros estamos financiando para generar tráfico para que estos restaurantes se hagan conocidos en la plataforma finalmente del lado de los repartidores flexibilidad absoluta de conectarse donde cuando quieran y por el tiempo que quieran y por otro lado foco en seguridad el seguro que cubre durante el tiempo de reparto es fundamental y eso lo hemos aprendido ya en muchos países además de tener una línea de atención 24 7 para lo que necesiten entonces creemos que con esta propuesta de valor basada además en la transparencia la confianza y las ganas de competir en el mercado sanamente van a ser que eventualmente como nos ha pasado en méxico no está pasando en otros mercados nos volvamos la opción preferida de los clientes y los restaurantes y de los repartidores cuál es el proceso vamos a decir que natural para tener la mayor cantidad de motorizados de chicos que lleven la comida y cuántos ustedes tienen ahora y cuál es la expectativa en los próximos meses porque obviamente sabemos que cuando uno entra a la aplicación pues uno de uno de los factores más importantes es que haya muchos repartidores que estén cerca de los restaurantes que nosotros queremos y que llegue rápido a nuestras casas cuál cuál es el proceso y desde cuándo ustedes empezaron a reclutar repartidores para para tener una buena cantidad por supuesto nuestro lanzamiento fue el 20 de abril el oficial eso implica que empezamos a reclutar repartidores con mucha fuerza dos semanas antes y hasta el día de hoy lo estamos haciendo nuestros repartidores en la segunda semana operaciones y aumentaron 25 por ciento y el proceso es facilísimo se hace todo en línea esto felizmente nos lo dio la pandemia entonces los repartidores lo que tienen que hacer es bajar el aplicativo de d food que no es el mismo que de transporte sí y llenar unos datos básicos de la licencia de conducir unas fotos que se yo y luego el aplicativo los activa en función de la demanda sí entonces lo que tú dices es muy cierto es fundamental que haya repartidores para que la comida llegue en tiempo y forma pero hay otro factor que también es importante que si hay demasiados repartidores los repartidores existentes no logran tener las órdenes que necesitan para el ingreso que necesitan entonces es un equilibrio operativo que estamos viendo toda parece broma pero todas las horas nosotros estamos monitoreando el número de repartidores por zona para asegurar que ese equilibrio funciona para el repartidor y funcione para el usuario tenemos la suerte de que en este momento hay una oferta muy adecuada de repartidores hemos tenido una recepción muy buena en el país entonces estamos todos los días recibiendo nuevas solicitudes y activando repartidores de acuerdo a la demanda que bien con relación a algo importantísimo en todo este proceso y es la utilización de la aplicación que tan friendly ustedes han construido la aplicación eso es una puerta de entrada importantísima porque a medida que la aplicación me va dando más independientemente de las promociones y lo cercana que la sienta lo fácil de usar lo diríamos que lo amigable será un valor importante a la hora de seguir tratando de usarla y que tú la sientas también cercana y al mismo tiempo el tema de si tengo situaciones con mi pedido con quien debo conversar todo eso háblame un poco de la aplicación per se si por supuesto la aplicación está diseñada con feedback de los usuarios en todo momento la estamos actualizando es una aplicación que lo que busca es que sea fácil para el usuario encontrar lo que quiere entonces no te vas a encontrar que no hay publicidad no hay muchas cosas que te estén saltando si tenemos evidentemente los banners de promociones pero luego es muy sencillo ver la lista de restaurantes que además esos restaurantes están ordenados por orden de preferencia del usuario entonces por ahora ese factor de que a veces uno se siente bombardeado por mucha información no existe y esperamos mantenerlo así porque siempre estamos recibiendo el feedback del usuario e implementándolo entonces hay como navegar por categorías por tiempo de espera por precio y evidentemente por la lista de comida regular por otro lado tenemos ya muchas opciones de autoayuda que el usuario prefiere cada vez se hace más evidente que los usuarios no quieren tener tiempo perder tiempo lidiando con temas de atención al cliente entonces hemos desarrollado toda la autoayuda que podemos pero además en los temas de autoayuda hay un chat en vivo hay una opción de whatsapp para ciertos temas y evidentemente tenemos una línea de ayuda ¿no? entonces creo que nuestra aplicación en el momento en el que estamos luego de haberle iterado desde el 2019 muchísimas veces van a encontrar que es muy muy sencilla de usar muy intuitiva y siempre la estamos relanzando ¿no? entonces cualquier por favor retroalimentación es más que bienvenida para mejorar muy bien bueno de verdad que sí insistimos ¿no? reiteramos que siempre estamos muy complacidos de ver que llegan nuevas opciones para los consumidores en la República Dominicana y si esta es una opción que además significa un ahorro para el bolsillo de los dominicanos pues de verdad que bienvenida sea Didi Food a nuestro país invitar a la gente a eso, a descargarla, a probarla a probarla y oíme cuando te dicen que hay ofertas de hasta un 50% de descuento ahí uno se anima bastante hasta este domingo hasta este domingo, o sea que este es el momento de descargarla este viernes por cierto que los viernes se pone sabroso el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y nadie quiere moverse para ningún sitio y por lo tanto pues es una excelente oportunidad para que le lleven lo que usted va a comer a cenar o sencillamente a merendar en este fin de semana gracias a María Pía Lindley quien es la directora general de Didi Food para México, Colombia, Centroamérica y el Caribe esperando que te haya ido muy bien en la visita en la República Dominicana y esperando tenerte pronto por acá para ver el desarrollo, la evolución de Didi Food en nuestro país por supuesto, muchas gracias por tenerme y ya con muchas ganas de volver pronto por ahí a conocer más a los restaurantes y conocer más el país próximo al lanzamiento en Santiago de Caballeros así que también tengo que ir por ahí con nuestras ciudades excelente muy bien bueno pues muchísimas gracias gracias Altice, Hechos de Vida, Hechos de Fibra por ser patrocinador de todas nuestras entrevistas en este programa Almuerzo de Negocios vámonos a un break comercial cuando regresemos venimos con noticias económicas en un capítulo bursátil por ahí venimos con nuestro compañero Claudio Iruj estaremos hablando de marketing deportivo perdió Rafael Nadal en la caja mágica de Madrid Carlos Alcaraz parece que la pastillita que le dieron no era de chiquitolina sino que era como la que le daban a Popeye de espinaca venimos en un momento gracias